Cuando estás haciendo código backend hoy en día surge mucho la pregunta de esto lo hago en Java o esto lo hago en Kotlin porque cabe decir que Kotlin es un lenguaje muy bonito y también cabe decir que Java hoy en día no es el Java que era hace cinco años. Entonces Isa, lo que vamos a ver hoy va a ser una comparativa de un código versus el otro y vamos a divagar un poco de qué tiene más sentido si uno o el otro. Exacto. Entonces vamos a verlo. Vamos a verlo. Bueno vamos a ver primero el ejemplo en Java. Entonces lo que tenemos aquí es una lista. Como podéis ver a esta lista le podemos añadir cosas. ¿Por qué? Porque es una lista mutable. Algo que por defecto promueve Java la mutabilidad. Y también cabe decir que Java tiene un defecto para decir que Kotlin no entiende que es un lenguaje mucho más antiguo y tiene que ser más retrocompatible con cosas que ya habían. Entonces aquí lo que puede ser una virtud porque es un lenguaje muy estable muy robusto que puedes reusar también puede ser una desventaja porque tienes cosas heredadas de antes que no puedes cambiar. Exactamente. Luego también lo que hacemos es mostrar por pantalla un poco el contenido de esta lista. Vamos a hacer un map sobre la lista por lo que para Java necesitamos streams. Los java streams. Cabe decir que claro es que tú como lo has dicho ahora que necesitamos streams en plan de esto es raro ¿no? O sea ¿por qué no puedo hacer list.map y tengo que hacer list.stream.map? Claro. ¿Cuándo? Cuando mienes de la posición de Java es por fin tenemos map y por fin podemos hacer un map hoy en día. Entonces es que es eso. Es eso. Claro a ver yo yo vengo de hacer php luego he estado estoy actualmente haciendo Kotlin. Entonces para mí cuando me puse a hacer Java a nivel profesional que ha sido hace relativamente poco me resultaba súper extraño no poder hacerle un mapa a una lista porque en Kotlin es algo que ya te viene de base. Pero bueno con los java streams pues podemos conseguir algo o sea es lo mismo. Es lo mismo un poquito más verboso. Sí. Lo único que si os dais cuenta bueno pues aquí tenemos hacemos el map sobre sobre esta lista ¿no? Entonces aquí lo que tenemos es un stream. Vale y aquí estamos llamando ya al app de Kotlin entonces estamos viendo que sí que hay muy buena interopilidad entre los dos y desde uno se puede llamar al otro y al revés. Exactamente aquí estamos haciendo un new como se hace en Java sobre una app que está escrita en Kotlin que vamos a ver ahora después. Entonces por lo que lo que os comentaba aquí lo que tenemos es un es un stream porque esto o sea por qué quería enseñar esto porque a la hora de mostrarlo por pantalla esto no es lo mismo que intentar mostrar el contenido como tal. O sea esto es el objeto stream. Vale. Y cuando lo pintemos por pantalla lo que nos va a mostrar es un objeto stream. Vale. Con esto nos pasa igual. Vale. Aquí seguimos teniendo un objeto stream filtrado. Entonces si queremos ver el contenido de estos de estos streams necesitamos hacer el .collectors.list. Exactamente. No es tan bonito el map como nos podemos imaginar. El stream tiene sus defectos o sea se ha implementado en Java y por fin está pero no es una app para decirlo más simple quitando cosas de por medio como podría serlo por ejemplo en Kotlin. Exacto. Vamos a ver cómo hacemos lo mismo en Kotlin. Vale. Claro. Aquí ya vemos la diferencia de líneas. Vamos. También hay un poquito de trampa pero después hablamos de esto. Vale. Bueno. Tenemos aquí una lista. Un list off. Como veis lo que tenemos es directamente aquí los valores. ¿Por qué? Porque las listas y los mapas de Kotlin por defecto son inmutables. Que no es una... Bueno como hablaremos en el futuro no es una mutabilidad absoluta. Vale. Es inmutabilidad absoluta. Es decir tú podrías de alguna forma alterar el contenido de esta lista pero haciendo un casting haciendo o sea haciendo un poquito de guarrería por ahí lo podrías hacer. Si quisieras hacer que esta lista fuese inmutable de cualquier forma tendrías que utilizar lo mismo que se hace en Java. Vale. Vale. Que es una librería externa. Vale. También vemos que por defecto aquí las cosas hacemos VAL y ya son inmutables también por defecto. No es el VAR. En Java también están... Cabe decir que Java está evolucionando mucho. Con el paso de los años Java pues está viendo las tendencias y está evolucionando y está iterando muy rápidamente en comparación como lo hacía antes. Pero la simplicidad y la elegancia que tiene Kotlin para mí es de mis lenguajes que veo más bonitos. O sea la de Feature, la de... Mira que es todo muy bonito. Que es tan bonito. Es muy bonito. Sí, exacto. O sea es que en una línea de código hemos hecho lo mismo que para Java hemos tardado 4. Vale. No estamos hablando de streams. No estamos haciendo un collect para poder hacer un toString. Yo quiero hacer un print de todo esto y yo no tengo que decirle en ningún momento que me haga un toString. Esto ya sabe lo que tiene que hacer. Entonces es como muy mágico y es muy guay. Olé. Pero cabe decir también que estamos comparando dos cosas que no son iguales porque si volvemos al otro app, por ejemplo, app en Java. Java ha cambiado mucho en el tiempo. Java ha cambiado mucho y hay cositas que se pueden simplificar. Esto lo podemos ver sobre todo en las otras clases que tenemos aquí. Hemos creado la clase quiten, ¿no? La tenemos tanto en Java como la tenemos en Kotlin. Exacto. Y si comparamos por defecto, vamos a decir, weee. Vale. Vamos a ver la de Java primero. Un clásico, ¿vale? Esta es la típica clase en Java de toda la vida. Tenemos una clase que se llama quiten, la cual se inyecta un parámetro, name, y después, porque queremos compararla con otra clase para ver si son iguales o no son iguales, le creamos el típico método equals y también este por dentro de citar el típico método hashCode y después el toString para dejarlo en un formato. Exacto. ¿Esto en Kotlin cómo es? Así. Bueno, es que es esto. Claro, es que estaba viendo el font. Sí, estaba viendo el main y digo, pero ¿dónde está la clase? No, es que es esto. Bueno, en Kotlin tiene las dataclases y esto es brutal. Y claro, ahora lo que me sale a mí decir es, pero que Java, Java 14, si no recuerdo mal, introdujo los records, que es lo mismo que las dataclases, y ya tiene el equals y ya tiene el hashCode, y puedes compararlo igual. Pero es que Java tiene un defecto. Java tiene un defecto que quizás, no sé el número o me lo estoy inventando, voy de frente, el 85% de las aplicaciones siguen tirando de Java 1.6 o 1.8 como mucho. Por lo tanto, no tienen acceso a esta feature. Por lo tanto, el código que hacemos no es usar un record de Java, sino que seguimos utilizando una clase estándar de Java, una clase clásica. Por lo tanto, cuando comparamos hoy en día, por lo menos, sigue siendo un dataclass versus una clase como la que he enseñado ellos antes. Pero es que hay más cosas, porque es, oye, tenemos el típico conflicto de Oracle versus todos los demás. Entonces, Android, Google ya ha dejado de apostar por Java para apostar por Kotlin para el lenguaje de Android, así que todo el código que se hace en Android hoy en día ya, por defecto, es Kotlin. Entonces, esto es impulsando mucho el uso en Kotlin y creo que cada vez más en Back, ¿no? Sí, hay bastantes empresas que están apostando por Kotlin. La propia JetBrains, por supuesto, pero así grandes players que tengamos en Barcelona, por lo menos. Wallapop, Ademinta también está apostando muchísimo por Kotlin. Y bueno, SeatCode, que todos los proyectos que empieza están hechos en Kotlin en el backend. Es que tiene mucho sentido, creo, hoy en día, porque entre... Oye, ya me va a costar encontrar desarrolladores que han trabajado con las últimas versiones de Java. Si las últimas versiones de Java están intentando parecerse cada vez más a Kotlin, y Kotlin ya está, ¿por qué no apostamos por Kotlin, que es donde parece que están invirtiendo la gente de JetBrains, la gente de Google, y vamos a ver dónde nos lleva? Pero también hay que decir que es un dilema, porque en verdad, por otro lado, quizás pasa como con PHP cuando Facebook hizo su lenguaje y ahí lo de Facebook lo petó, pero después PHP se pilló las pilas. ¿Cómo está pasando ahora con Java? O sea, Java se está metiendo mucho a las pilas por la caña que está metiendo Kotlin, y está mejorando mucho. Entonces, quizás dentro de 10 años Kotlin desaparece, lo veo imposible, pero desaparece y se lleva Java. Es una apuesta. Desde el punto de vista de empresa, ¿con qué lenguaje hago lo que voy a hacer? Es una apuesta. Podría ser, pero también piensa que una de las grandes ventajas que tiene Kotlin es que es absolutamente multiplataforma. Es decir, lo puedes hacer para iOS, lo puedes hacer para Android, para el backend, hasta para el frontend. O sea, es que puedes meter por ahí HTML y JavaScript. Entonces, creo que esta es una de las cosas que haría posible que no desapareciera en un futuro. Pero a Java todavía le queda un camino. Está muy bien, pero le queda un camino por avanzar en este aspecto. Kotlin con Kotlin Native es brutal. También recordemos el eslogan de Java, que no sé si sigue siendo el mismo, pero que era Build once, run everywhere. Sí. Entonces, Kotlin también está tomando mucha esa filosofía. Quiero decir que hay una discusión que antes estaba también, que era si Java o Scala, y esa ya la ha ganado Java de calle. O sea, Scala tuvo como su pico y ya se ha quedado ahora en el nicho de análisis de datos, pero en el backend ya no se suelen empezar proyectos en Scala. Claro, piensa que cuando JetBrains inició Kotlin lo hizo porque querían la velocidad de Java a la hora de compilar, pero querían algunas de las funcionalidades que daba Scala. Algunas o todas, viendo el lenguaje. Bueno. Entonces, bueno, pues Scala es lento compilando. Es muy lento. Y Kotlin está trabajando... Mi aplicación que empecé a compilar hace dos años sigue compilando ahora. Vale. O sea, JetBrains está dando mucha caña en todo esto y si miras los changelog y las cosas que tienen abiertas, también están trabajando mucho en esto. Kotlin es súper rápido a la hora de compilar. O sea, es súper rápido en comparación con Scala. Que también, bueno, pues he hecho alguna cosilla con Scala y, jope, sí que lo sufres, ¿eh? Lo sufres. La velocidad es mucho más lenta. Se nota mucho. Y Kotlin encima tiene la integración con el IDE que es brutal. O sea, lo que han hecho JetBrains, la gente que hace el IDE con el lenguaje, pues ¿qué quieres? Es todo fantasía. Con Java también es muy guay, pero ¿con Kotlin? Y todo esto donde lo vemos, Issa. Pues lo vamos a ver en un pedazo de curso que nos hemos currado. Buah, chaval. Una cosa muy loca. Bueno, lo tenéis por aquí y nada, esperamos que os sirva, que os guste cualquier duda, cualquier cosa que queráis que hablemos sobre esto. Por favor, dejadlo en las encuestas o en comentarios y lo intentaremos dar solución a todas vuestras dudas. Y aquí una pregunta. ¿Tú qué eres? ¿Eres hashtag, almohadilla, Team Java o Team Kotlin? ¿Qué quieres que tiene más futuro? Yo creo que no podría apostar. No apostaría dinero por nada al futuro. Creo que el cuerpo quiere que sea Kotlin. Pero una parte de mi intuición también me dice que Java. El cuerpo pide Kotlin. El cuerpo pide Kotlin. Es que es muy bonito el lenguaje. Es que es precioso. O sea, es un lenguaje... Es que es bonito. ¿Quieres programar en Kotlin? Entonces, nos vemos en el cursito. Like, subscribe. Chao. Chao.